Hola a todos, bienvenidos a ProblemasGalatis.com Mi nombre es Agustín Tacho y estoy muy contento porque hoy es el Resultado, si los ganadores del gran concurso Que subimos, la verdad que estoy súper contento Con todos los premios, participaron Más de 2.000 personas, la verdad que es una locura Estoy completamente, muchas gracias a todos Por participar, también digo Que más, se vienen muchísimo más videos esta temporada Estoy muy contento, esta va a ser la mejor Temporada de todas, como dije La verdad que estoy subiendo trucos increíbles Si no vieron el video de esta semana, es una Carta elegida, firmada Viaja dentro de la caja, si, acá dejo el video para que lo puedan ver Realmente una locura ese video, me encantó Y nada, se vienen mucho más Concursos, mucho más sorteos Les quiero agradecer a todos por participar, por los pulgares Hacia arriba, gracias a Alberico Maggi Que está auspiciando estos concursos, la verdad que digo Me encantan porque mi intención es darle Más herramientas a ustedes, mucho más Trucos y concursos como estos que digo Que puedan acceder a comprar artículos de magia O cartas o lo que ustedes quieran Así que estoy muy contento Por otro lado les quiero pedir un favor gigante Si pueden hacer algo por mí Uno de mis grandes amigos acá en Estados Unidos Está lanzando su película, si, está haciendo como una película Y está haciendo, hizo su página de Facebook y todo Les quiero pedir, abajo de este video voy a dejar en el primer ringlón Un enlace a su Facebook Si por favor pueden ir ahí Presionar me gusta Y déjenle en un comentario como Vengo de parte Agustino, lo que ustedes quieran, no sé Algo digo para apoyarlo, realmente es una persona muy creativa Con mucho talento y está haciendo su propia película La verdad que me encanta A mi me encantan las personas Digo que se esforzan para lograr sus sueños Sus objetivos Así que chicos, ustedes también lo están haciendo ahí Así que gracias a ustedes por animarse Gracias por apoyarme y por, nada, por ver mis videos Ahora, los regalos Espero que estén preparados porque estoy muy contento, si Como digo, hay tres premios Hay tres lugares Los tres premios van a llevar 50 dólares para gastar en albericomagic.com Se acaba de dejar todos los enlaces para su sitio web Y además, obviamente que los gastos de envío están incluidos Como dije en el video del concurso Además, se van a llevar tres charlas en Skype conmigo 30 minutos Y en el primer lugar se van a llevar tres premios sorpresas Antes que nada voy a decir quiénes son los ganadores La primera voy a decir cuáles son los premios Los premios sorpresas son En primer lugar, si Los que no saben, hace poco empecé a ir a un lugar, a una escuela Que estoy aprendiendo como usar pila de herramientas, si Como usar, por acá dejo una foto si quieren ver Como usar pila de herramientas para hacer Una cortadora, láser, impresiones Como usar maquinaria para cortar aluminio, metales, acrílico Todo tipo de cosas Estoy aprendiendo también como hacer camisetas Muchos de ustedes me piden Donde hice mis cartas, si Las cartas de Aprender Magia gratis Esas cartas no están a la venta porque digo Las mandé en primer lugar Me salieron más o menos como unos 30 horas cada mazo Son carísimas Pero este año tengo sorpresas Cerca de, creo que de fin de año Voy a lanzar, si, productos Todos ustedes me dicen Quiero la camiseta, quiero cartas Voy a lanzar un mazo de cartas Pero va a ser un mazo de cartas Que va a estar muy bueno No van a ser solamente cartas Van a ver una cantidad de cosas en las cartas Que van a ayudarlos a hacer más trucos El diseño lo estoy diseñando ahora Está quedando increíble Pero no va a decir Aprender Magia gratis Para mí, digo, ustedes no O sea, muchos me dicen Quiero ese mazo de cartas Pero no van a ser un mazo que diga Aprender Magia gratis No me parece Si a ustedes les gustaría Déjenme en un comentario Y veo si los puedo hacer Pero las cartas que se vienen son increíbles Además voy a empezar a vender camisetas Si quieren camisetas Todo creo que va a ser con Alberico Alberico Magic Así que ahora estoy hablando con él Las camisetas las estoy haciendo a mano Así que estoy muy contento Y en primer lugar se va a llevar Una camiseta Así de ninja de la magia Con el logo Que va a ser hecha por mí A mano O sea, la voy a hacer a mano Acá dejo las fotos Para que vean Haciendo camisetas Y también se va a llevar algo Que es increíble Que recién hice uno para mí Y se lo dio a un amigo Pero me encanta No sé si saben lo que es esto Hace años regalé uno de estos Es como un estucho Para poner las cartas Es de aluminio Es de metal Está muy lindo Lo que voy a hacer es Lo voy a diseñar Con la cortadora No con la cortadora Pero voy a grabar con láser Sí El logo de ninja de la magia Que queda muy bueno Sí Acá pueden ver un video De la máquina Haciendo todo El diseño Está muy bueno Y para el ganador Acá en el costado Voy a poner tu nombre Así que en el primer lugar Acá va a estar tu nombre Si querés Y acá va a estar el logo Sí De ninja de la magia Así que el primer lugar Se lleva 50 dólares para gastar En Alberico Magic La charla en Sky Una camiseta mía De ninja de la magia Hecha a mano Una camiseta De Alberico Magic Y además Se va a llevar el estuche Grabado con láser Sí Con tu nombre Y el logo de ninja de la magia Así que Espero que les gusten Y se vienen mucho más sorpresas Para un futuro Digo Estoy tratando de hacer Todo lo que puedo Para mejorar los videos Ya vieron que ahora Estamos haciendo todo Con dos cámaras Mejorar la edición Mejorar los regalos Así que Si les gustan Pulear arriba Sí Me encanta el que está acá conmigo Así que pulear arriba Si les gusta el video y todo Y estoy muy contento Los ganadores Sí Acá los dejo Boom Están los tres ganadores ahí El primero de arriba De todos Es el ganador Que se llevó todos los premios Realmente chicos Lamento no poder Darles regalos a todos Y realmente No puedo regalar Dos mil premios Pero mi intención Te digo es Incentivarlos Sí Que sigan practicando Que hagan magia Que aprendan más trucos Con estos concursos Les diría es Nada Es empujarlos Porque sé que muchas veces Cuando están haciendo magia Capaz que se aburran un poco Y bajan las pilas Capaz que con los concursos Mi idea es Empujarlos Para motivarlos Y que sigan aprendiendo Y que se sigan divirtiendo Así que chicos Nada más Les mando un abrazo gigante Se vienen muchísimos más Trucos increíbles Síganme en Facebook Instagram Me encanta Instagram Twitter Lo que ustedes quieran hacer Un abrazo gigante Acá desde Austin, Texas Y los veo en el próximo video Chau